Mientras todo esto pasaba, la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque se desconocen los detalles de este encuentro, trascendió que la exsecretaria evalúa unirse al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum con miras al 2024. Allí está una fotografía que fue ayer y previamente, hace un par de días, también estuvo con Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, quien fue, recordemos, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel Obrador en el 2018. Es decir, fue pieza importante para el triunfo del presidente, que además lo reconoció hace unos días y bueno, pues ahora parece ser que quiere repetir la dosis con Claudia Sheinbaum después de que dejó la secretaria de Economía. En fin, ahí está la fotografía de Tatiana Cloutier, después de que dijo, por cierto, que estas consultas del T-MEC no habían avanzado mucho porque Rocío Nale, muy cercana al presidente, la secretaria de Energía, no flexibilizó las posturas y que así no se puede negociar. Y también dijo que al presidente lo rodea una jauría de funcionarios que solo buscan el poder. Palabras de Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía. Tatiana Cloutier deja Economía, parece que también le interesó un poquito más la política porque a juzgar por estas fotografías y por lo que se dice allí en el gobierno de Claudia Sheinbaum, se va a unir a su campaña, a su proyecto de campaña electoral hacia el 2024. Claudia Sheinbaum claramente quiere ser la candidata de Morena, es la candidata del presidente sin duda alguna, pero sí quiere ser la candidata de Morena, que todo mundo la arrope y que sea ella la que compita en el 2024 para suceder, Andrés Manuel López Obrador. Parece que Tatiana Cloutier pues ya dejó lo técnico que involucra la Secretaría de Economía, las negociaciones con nuestros socios comerciales, las mesas de negociación en el marco del T-MEC, pero también todo lo demás que involucra economía que es el comercio exterior, por ejemplo los acuerdos comerciales, pero también el comercio interior, los precios, las normatividades, la política industrial, la política minera. Todo eso pasa por la Secretaría de Economía. Tatiana Cloutier parece que dijo, pues aquí no voy a poder avanzar mucho con una Rocío Nale que no quiere flexibilizar las posturas del sector energético en México y que además pues está rodeado el presidente de esta jauría que ya le hacía referencia. Son palabras de Tatiana Cloutier, mejor me voy a lo que más me gusta hacer, que es la política, la política electoral y todo apunta a que se va a unir al equipo de campaña, que está muy adelantado todavía, pero que ya está conformándolo Claudia Sheinbaum y por eso estas reuniones, finalmente pues Tatiana Cloutier, además de que se cansó, de que se hartó, de que no le hicieran caso en la Secretaría de Economía, pues prefirió dejarles en cargo a una de las rudas, de las más duras del gabinete, que es Raquel Buenrostro, y a ver cómo nos sale la negociación con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá y a ver cómo sale también otros temas de la política industrial. Por lo pronto los empresarios tienen una buena impresión de Raquel Buenrostro y creo que además están más tranquilos de que los deje de perseguir y fiscalizar en el SAT a que mejor se entiendan en la Secretaría de Economía. Ya veremos cómo sucede, pero estos cambios sin duda alguna generan por lo menos alertas en la economía nacional, en los empresarios y en la relación con nuestros socios comerciales principales, Estados Unidos y Canadá.